Esta mañana nos enlazamos vía telefónica con Cecilio Luna, presidente en Sonora de la Asociación Estatal de Padres de Familia, que nos va a dar a conocer su punto de vista y la postura de las y los padres de familia en torno a este tema. Muy buenos días, Cecilio. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios, Miriam. Un gusto saludarte a ti y a todo tu amplio auditorio, a tus órdenes. No, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Ante esta situación, volverá a la corte litigio pues contra los libros de texto. ¿Qué opinión le merece a la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio? Pues mira, como bien lo mencionas, nosotros estaremos pendientes de lo que en este caso las autoridades judiciales mandaten en ese sentido. Nosotros como asociación estatal hicimos los señalamientos necesarios a la autoridad local, a la autoridad federal y sí vimos nosotros que se exacerbó mucho el tema, como en muchas ocasiones lo hicimos ver. Poco a poco, a lo largo del ciclo escolar, con muchos padres de familia les mostramos pues lo que nosotros estuvimos viendo en la cuestión de los libros de texto, los nuevos libros de texto, ¿no? Te reitero, estaremos muy pendientes de cómo se vaya surgiendo esto y te comento que la Asociación Estatal de Padres de Familia pertenece a la Asociación Nacional, que somos algo distinto de la Unión Nacional de Padres de Familia, siempre lo he aclarado y esta ocasión no será la excepción. Ah, ok, importante también para la gente que nos escuchan, es decir, ustedes no forman parte de la organización que emitió este recurso. Es correcto, mira, la Unión Nacional de Padres de Familia es un grupo del centro de la república, por allá de Guadalajara, que están en una parte de la Ciudad de México y ellos pertenecen a unas organizaciones religiosas, pero obviamente nosotros nos acogemos a la reglamentación de la propia Secretaría y del gobierno mexicano, ¿no? Ok, importante Cecilio también hacer esta aclaración en torno a las precisiones que ustedes han hecho, a las observaciones o comentarios que han hecho sobre los libros de texto, ¿cuáles serían las más importantes? Bueno, pues aparte de los errores ortográficos que existió, nosotros le solicitamos a la autoridad que hiciera una variación en cuanto a cómo aborda los temas, ¿no? Te pongo de ejemplo, hay ciertas temáticas, por ejemplo, en cuanto a la anatomía y al cuerpo humano, que deben de llevarse, por decirte, en grados superiores, como tercero, cuarto grado, y ahorita nada más hubo una diferencia que lo bajaron a segundo grado, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros hicimos la sugerencia? Porque algunos de los psicólogos que nos acompañaron a hacer la revisión nos dijeron que era más apropiado tratar esas temáticas en una edad superior, ¿no? De uno o dos años posteriores, donde hubiera una poquita más de madurez de parte del niño o de la niña, ¿no? Y detalles de ese tipo, ¿no? Curiosamente, sí, curiosamente, Cecilia, en este aspecto hay otros expertos que consideran que para evitar, por ejemplo, situaciones de abusos o que los niños y las niñas puedan identificar algún tipo de riesgo, era necesario abordar estas temáticas desde edades más tempranas, ¿no? Entonces, como que hay dos perspectivas distintas. Sí, o sea, estamos de acuerdo con ello, ¿no? Pero mira, te lo voy a ejemplificar en este caso. Por ejemplo, en cuanto a... Es que lo más polémico fue en cuestiones, por ejemplo, de anatomía, ¿no? Anteriormente se manejaban ilustraciones donde se mostraban los aparatos reproductivos masculinos y femeninos, ¿no? A diferencia de lo anterior, en uno de los libros o en dos de los libros aparecían ya la imagen explícita, ¿no? Y te lo digo así para razonarlo. Vamos viendo. Está bien nuestros hijos y nuestras hijas tienen que conocer su cuerpo, sí. Pero cuando todavía existen... Cuando no hay cierta madurez, se debe de trabajar con ciertas ilustraciones, no con imágenes, ¿sí? Porque no es el mismo cuerpo el de una niña o el de un niño a los ocho o nueve años viéndolo en una ilustración. Aquí lo vean en una fotografía, ¿no? Entonces ustedes consideran que... Entonces ustedes consideran que mejor sean ilustraciones y no fotografías. Es correcto. Y ya habrá su momento en el cual tenga una mayor edad y pueda ver esas imágenes sin borbo alguno porque ya estará transitando hacia esos cambios anatómicos. O sea, detallitos como ese, pues, que sobre la marcha pueden irse corrigiendo, ¿no? Pero fuera de ahí, nosotros vimos e hicimos la comparación, todas las personas que nos acompañaron, incluidos padres de familia, que un 92% de los libros de texto actuales son muy similares a los anteriores, ¿no? Entonces, pues, no era tanto la diferencia. Ya, de acuerdo al análisis que hicieron, además, una cosa importante, Cecilio, es que los maestros y las maestras, pues, trabajaron o formaron parte importante en la generación de estos contenidos. Mira, sí, mi respeto para todos nuestros maestros, nuestras maestras, tomaron las cosas con mucha calma y la explicación que la mayoría de ellos nos dieron es de que ellos ya están habituados a cambios radicales o cambios profundos en los planes y programas de estudio, ¿no? Entonces, pues, vaya, mi respeto para ellos porque con mucha madurez y con mucha, pues, con mucha sabiduría, pues, tomaron estos cambios que la autoridad federal en ese sentido llevó a cabo. ¿Cómo ven la situación de Sonora si nos comparamos o qué ha ocurrido en Sonora que es tan distinto el panorama a estados como Coahuila y Chihuahua, Cecilio, en donde sabemos que el reparto de los libros de texto en esas entidades fue suspendido por el ministro Luis María Aguilar en el año pasado? Creo que, si mal no recuerdo, fue como más o menos el mes de septiembre, octubre, más o menos. ¿Qué es lo que ha pasado en Sonora que hace distinto el panorama en relación a esas entidades? La voluntad de nuestras autoridades, tanto educativas como de gobierno, ¿no? Es la voluntad, ¿no? Bien lo mencionas, la cuestión jurídica marcó ciertos plazos y en muchos de los casos no se llevaron a cabo. Es por ello que te reitero que la voluntad de las autoridades educativas y de gobierno fue la que marcó la diferencia, ¿no? ¿Cómo se llevó a cabo el proceso de reparto de los libros acá en Sonora? ¿Cuál es el dato que tiene? No, pues el proceso fue de manera habitual. Sí. Para, ¿qué te puedo decir? Yo creo que ya en la... Habitualmente para el primer día de clases siempre los teníamos disponibles. Ahorita por la cuestión que hubo jurídica y demás, hubo un retraso de una semana y a la semana ya teníamos los libros, el 100% de los libros en todas y cada una de las más de 4.700 escuelas en el estado de Sonora. Bueno, entonces, ¿estarían ustedes, Cecilio, pendientes de lo que pasa entonces en el ámbito nacional en torno a este litigio, pues, que de nueva cuenta vuelve a la Corte? Así es, mira, si en este caso las autoridades judiciales en compañía de las autoridades de gobierno y educativas, si así lo determina el mandato judicial, pues, tendremos que ser respetuosos de ese tipo de decisiones, ¿no? Pero te reitero que nosotros estaremos en la expectativa y seremos muy respetuosos de la situación que se dé. Muy bien, pues, ahí está entonces. Le agradecemos muchísimo, Cecilio, esta conversación. Cecilio Luna, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Canzonora. Muchas gracias, Cecilio. Un gusto saludarte y nuevamente un saludo a todo tu amplio auditorio, don Miriam. Gracias, saludos.